Mujer de Mendoza Mujer de Mendoza que al pueblo amantece Escucha estos versos que mi voz te ofrece Tú que representas un sueño cumplido De un año de entrega, sudor, sacrificio Tú eres la reina que el pueblo ha elegido Escucha estos sones que por ti han nacido Igreja Quintana De todas las raíces de la Bucayana Mujer de Mendoza que al pueblo ha elegido Escucha estos versos que así Hoy se canta Mujer de Mendoza que al pueblo ha elegido Mujer de Mendoza que al pueblo ha elegido Sin dejar ni tu destino Hoy que llena la bodega Ya se engancavando el vino Hoy que llena la bodega Ya se engancavando el vino No se vayan, no se vayan bailarines Hay que bailar esta fecha Que todo mundo se entere que la Bucayana Mujer de Mendoza Mujer de Mendoza